Aquí llegaron unas chicas muy guapas a nuestra disco. A ver, Connie, platícanos qué luce. Mira, Flor, bueno, ella ya está muy ocupada con su bolsa. También tenemos bolsas pequeñas, de que no, ahorita vamos a ver unas bolsas más grandes, pero lo más recomendable son las bolsas pequeñas. No importa que quieras meter todo a la disco, lo ideal es nada más tu monedero, un labial, un lápiz para los ojos. Tus llaves y listo, porque la bolsa, a veces no tienes dónde dejarla. Y se la roban. Y se la roban, entonces mejor la puedes bailar con tú y la bolsa aquí colgada o se la encargas a unas amigas, pero cuida tu bolsa. Aquí Flor ya nos encargó su bolsa para poder bailar. ¿Qué gusta ella, Connie? Mira, ella trae, ahora vamos a empezar con la parte de arriba, un sombrero, si te fijas, viene como tipo de silado natural, que los sombreros siguen de moda. Chicas, no se sientan mal porque llevan un sombrero al arisco y las demás no traen, eso los hace lucir diferentes. Y mira, le combina con la torera y la bolsita. Ahí yo nada más le pondría un cinturón de brillos para que se vea un poquito más diferente el vestuario. Claro, la torerita está padrísima, súper corta, en color dorado. Ahorita la van a checar, la torerita. Miren, esta es la torerita. Claro. Y trae la misma blusita beige básica y la minifalda. Ahora vemos lo que trae esta niña. Mira, si vemos, trae una chamarra, esas también son de las de París. Sí. Trae mucho brillo, pero mira, ve que chamarra más diferente. Está padrísima la chamarra. Claro, es de satín. Esa la puede usar en una disco normal o para una disco de tipo cowboy, no de ocho segundos. O sea, con unos jeans. En este caso ella es con minifalda a brillos laterales. Con botas, ¿verdad? Con brillos rosas, claro. Y mira, ve con botitas. Ella está muy bien que se las ponga con el botín a esa altura porque le hace lucir la pierna más alargada. Ajá. ¿Qué pasa si ella se pone una bota hasta la rodilla? Porque como sus piernas son más cortas, pues imagínate, ella no va a lucir nada. Oye, ese es un buen tip, ¿eh? Para las chicas que estén bajitas, usen minifalda y una bota no tan alta. Puede ser alta, pero no tanto para que se vea bien. Y bueno, a ver, pásame tu bolsa para verla. Que nos encargue aquí la bolsa. Porque esta bolsa está súper moderna, padrísima. Mira, esta bolsa, bueno, un poco grande para la disco, pero vienen en pelo natural, ¿sí? Es un pelo natural que sigue muy, muy de moda y con perlas, perlas y si te fijas trae como motitas plateadas. Está muy empachona. Sí. Aquí les cuidamos su bolsa, chicas, para que ustedes se diviertan. Para que ustedes se diviertan. Vamos a ver si ahorita las podemos ver con más ropa diferente. Ahora sí que la estamos poniendo a bailar rapidísimo en cada uno de los vestuarios. Pero veo que mucho la falda corta, Connie. ¿También se va a leer de pantalón de vestir a la disco? Mira, siempre y cuando uno sea tan de vestir, ¿sí? Hay pantalones que son muy favorecedores, todos entallados, que son de vestir. Y ese lo puedes poner con un top corto o con una blusita sin mangas, con un escuete un poquito más grande. Sí, o sea, tú lo puedes hacer lucir diferente, no con un look más conservador, sino más casual. Perfecto. Entonces, hay que tomar en cuenta si se pueden llevar pantalones. Por ejemplo, ¿las dos traemos pantalones negros? Mira, yo traigo pantalones negros, pero estos traen brillitos en la cintura y es de mezquilla. Sí, o sea, es de mezquilla. Casi no se ve aquí por la luz de nuestro antro, pero es un pantalón de mezquilla negro. Esas botas, o sea, esas botas, sigue el tipo deportivo. Está padrísima tus botas. La punta es plateada, están bien locochonas. Y por qué no, ves que también la moda de las carreras, como ese tipo de chamarra o de las banderas, o sea, siempre va a seguir. Ese también no pasa de moda. Fíjate que sí, las botas, que son como medias deportivas, con tu chamarra quedan súper bien. Exactamente. Y ahora que si tienes alguna marca en especial, como en este caso, que yo estoy usando una con brillitos, pero hay muchísimas marcas que trae la marca en el con brillo y está muy ad hoc para la disco. Mira, está estoy usando ese tirantito. Sí, no sé si se puede apreciar. En el momento en que yo ya me siga aquí ambientando con la música de la quinta para, o sea, ya que te dio calor y todo, y ya quedas muy bien, o sea, con una musita de esto. Y la chamarra muy ad hoc para salir una vez que ya te vayas del antro, pues sales con tu chamarra. Claro. Muy bien, perfecto. Oye, Connie, ¿qué hay con los vestidos? Vestidos completos, como que no se usa tanto para el antro, ¿verdad? Mira, no se usa tanto, pero sí tengo. Hay unos vestidos que traen, que son muy rockeros, que son como estilo ochentero, que son en picos, son cortos en picos, y traen un cinturón que abarca toda la cintura y son de tirantes. Y traen copa en el busto, ¿no? Entonces, ese modelo sí está muy ad hoc para la disco. Pero un vestido largo, tres cuartos, no lo recomiendo. A menos que sea un vestido corto y que las telas, o sea, que se presten, ¿no? Claro. Que sea más de disco. Sí, porque hay que distinguir entre lo que es ir de noche a una fiesta, quizás una boda o un cumpleaños, algo así. Hay que distinguirlo a que si es para un salón, a que si es para una disco o un antro. Exactamente, hay que saber, eso es súper importantísimo, qué disco también y qué lugar, porque en la noche a lo mejor vamos a salir en la noche, sí, pero ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A qué antro? Hay antros, por ejemplo, si yo voy a bailar salsa o voy a bailar a lo mejor a los ocho segundos o no me voy a ir bien de vestir. Claro. O si me voy, por ejemplo, al Río Latino, al último barrio, a Mumbai, sí, no me voy a ir tampoco así toda vaquera. Ajá. O como que no van. Entonces, es bien importante a dónde van, chicas, para que se vayan bien a dos. Sí, importantísimo. Cuando les digan, vamos a salir de ronda en la noche, ¿a dónde vamos a ir? ¿A una disco de música country, a uno donde se baile salsa, o a uno de ponches ponches, como es de lo que estamos ahorita? Exactamente. Bueno, vamos a ir a unos anuncios y ahorita regresamos para ver el vestuario de estas dos bellezas. No se vayan. No se vayan.